Hola cacharreros, en este video tutorial les voy a explicar como funciona el circuito integrado QW3858 que es el modulador de ancho pulso de algunos cargadores de motos eléctricas marca Mechuzuki y Minerva. Digo algunos cargadores porque en los que son modelos CY110V también puede aparecer la KA3842B indistintamente, lo que con otro modelo de placa. La búsqueda de internet desde el datachee o información técnica mínima de este componente electrónico es inútil, solo aparece su foto, pues es moderno y además los chinos no quieren dar esa información, y es que ni siquiera se puede comprar por internet para realizar una reparación, por lo que no queda otro remedio que buscar un reemplazo y hacer una adaptación. Me parece oportuno explicarles ahora cómo funciona el circuito primario de un cargador de estos que utiliza como oscilador el circuito integrado QW3858 para que luego entiendan por cuál circuito integrado se puede reemplazar. Este es el circuito primario de un cargador de moto eléctrica que utiliza como oscilador el circuito integrado QW3858. Evidentemente este circuito electrónico yo no lo descargué de internet, o sea lo realicé con el software Proteus y el plano lo obtuve de un cargador que en una ocasión tuve que reparar. Vamos a ir explicando cada uno de sus pines y después les voy a explicar el funcionamiento general de este circuito primario. El pin 1 se conecta directamente al autoacopler, en este caso se usa el PC817 que bueno generalmente es el que casi siempre se utiliza en las fuentes conmutadas, el pin 2 se conecta a tierra, el pin 3 se utiliza para el sensado de corriente para cada pulso de oscilación, el pin 4 no se conecta, el pin 5 se conecta a tierra, el pin 6 es el que excita a través de la resistencia esta de 15 ohm el gate del MOSFET para que éste entre en conducción, el pin 7 es a través del cual se alimenta este circuito integrado y el pin 8 se conecta a un capacitor de 100 nano para el adecuado funcionamiento interno de este circuito integrado. Entonces estos dos bornes se conectan a la línea de alimentación de 110 volts y 50 hertz o 60 hertz. Tenemos por acá un fusible de 8 ampere y 250 volt y un termistor, el 5 de raya 13 con coeficiente térmico negativo. Este filtro de línea se utiliza para bloquear la interferencia debido a la conmutación. Esto de acá, todo este bloque es un doblador de voltaje. El objetivo es obtener en este punto con respecto a tierra un voltaje que puede estar entre 300 y 320 volt. Importante destacar lo siguiente y es que para que funcione este doblador de voltaje sólo son necesarios cuatro elementos, o sea, estos dos diodos y estos dos filtros. Estos dos diodos de acá son adicionales u opcionales porque siempre están con polaridad invertida, ya que están en paralelo cada uno con sus filtros respectivos. Entonces, esta resistencia es la que inicialmente le brinda alimentación a este circuito integrado. O sea, como pueden apreciar, es una resistencia de 680 kOhm de 0,5 W, por lo que se puede interpretar de que esto es un circuito integrado moderno que consume muy poca corriente en el momento del encendido. Bien, entonces, circula la corriente inicial de conducción, o sea, que hace encender este circuito integrado. El comienza a oscilar a través del pin 6 se excita el gate de este MOSFET y comienza a circular corriente a través del circuito primario del transformador hacia tierra. Al circular corriente por este enrollado primario se induce en este enrollado auxiliar un voltaje de conmutación, el cual es rectificado y filtrado y se utiliza para autoalimentar el oscilador. Este pin 1 se utiliza, o sea, se conecta, como habíamos dicho, al octocoplex y a través de él es que se estabiliza el voltaje a la salida, o sea, en el circuito secundario del cargador. Ahora, esta resistencia es sensado de corriente, a través de ella, el circuito integrado y a través de este divisor resistivo, sensa la corriente que circula por este circuito primario por cada pulso de oscilación, o sea, que lo que hace es medir es corriente, pero a través de voltaje, o sea, y chequeando constantemente que no supere un valor predeterminado. Esta resistencia es opcional, de hecho en otros planos, en otros cargadores de este tipo, no se utiliza. Sí, se utiliza siempre este capacitor. Es de filtrado. Bueno, después de haber analizado todo este circuito electrónico, podemos llegar a la conclusión que un reemplazo pin a pin pudiera ser la K3842. Habría que añadirle algunos componentes externos, pero funcionaría perfectamente. Ya he hecho varias adaptaciones de este tipo y han sido un éxito. Así que les sugiero que si tienen este problema, que bueno, que resuelvan sustituyendo la QW3858 por la K3842. Y en el próximo video tutorial les voy a explicar los detalles de esta adaptación. Muchas gracias por su atención.